Érase una vez tres lindas chicas con cualidades muy especiales. Tres chicas muy diferentes que, sin saberlo, estaban a punto de cambiar su estilo de vida. La primera de ellas trabajaba usando sus dotes histriónicos, alegrándole la vida a los más pequeños, regalando felicidad al futuro de la humanidad, agregando un granito de arena a la formación de los niños mexicanos. Otra de ellas tenía un trabajo muy particular. Labor que no era muy bien recibida por la mayoría de las mujeres mexicanas. Día a día luchaba con la terrible desigualdad de géneros. Guardando siempre claro la compostura femenina. Y por último, nuestra tercera integrante. Ella disfrutaba de una vida libre del trabajo de oficina y gozaba de la tranquilidad del hogar, donde perduraba la paz y la sobriedad. Pero nunca dejando de lado su verdadera vocación. La otra vez, la otra vez, la otra vez. En el primer lugar de la verdad, la otra vez, la otra vez. La otra vez, la otra vez. La, 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 la Pequeño panda, aún no andas Y ya queremos que te jodan Con tu manita, que está orgullosa Al no poder encontrar su verdadero rumbo La sociedad las encerró Con el fin de que pudieran valorar Y enmendar sus tan torcidas vidas La PGR, al darse cuenta de que no cabían en esta tan recta sociedad Optaron por dejarlas expresarse como ellas lo decidieran Para que pudieran trabajar en armonía y en equipo Guardando siempre las líneas del respeto y sobriedad Aún así, decidí contratarlas Y ahora trabajan para mí Mi nombre es Charlie ¡Suscríbete al canal! Good morning, Angels Good morning, Charlie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La ciudad es una fiesta Hasta el vino del amanecer Yo también en pie de guerra Dando vueltas como un carrusel No te lo puedes perder ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que dice la historia? Que desde aquí hasta la gloria Es cierto, cierto por ser La ciudad es una pieza Hasta el filo del amanecer Yo también, en pie de guerra Dando vueltas como un carrusel La ciudad es una pieza Hasta el filo del amanecer Yo también, en pie de guerra Dando vueltas como un carrusel No te lo puedes perder Hola, un combinado con cola Mientras me cuentas tus cosas Viva el bulebu dancer Hola, noche de noche es la gloria En un adicto de moda Al filo del amanecer La ciudad es una pieza Hasta el filo del amanecer Yo también, en pie de guerra Dando vueltas como un carrusel No te lo puedes perder No te lo puedes perder No, no, no te lo puedes perder No, 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 no Gracias.